¿Qué tal? Bienvenido a Corro al Punto. Yo soy Roberto Itzamá y me da mucho gusto mantenerle bien informada de lo que está ocurriendo en Guanajuato, México y el mundo. Le invito además a que visite nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx Cada vez somos más los guanajuatenses que conocemos a algún familiar o algún amigo víctima del coronavirus. A pesar de esto, todavía hay una gran cantidad de personas que creen que esto es un invento de las autoridades en complicidad con los medios de comunicación. Las consecuencias de esta incredulidad se verán reflejadas en repuntes en las cifras que el día de hoy ya son alarmantes. Mientras los ciudadanos se rehúsan a creer que el coronavirus es real, los contagios en el estado siguen aumentando drásticamente. Solo en esta jornada se reportaron 304 nuevos casos, con los cuales Guanajuato alcanzó los 4.710 infectados. En cuanto a los decesos, la Secretaría de Salud reportó hoy 18 fallecimientos. Nueve de las víctimas eran de León, dos de Silao, y las demás eran oriundas de Dr. Mora, Irapuato, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende. En los últimos días en Salamanca ha aumentado considerablemente los casos de COVID-19, por lo que se ha quedado sin camas hospitalarias preparadas para pacientes infectados. Ante esto, y un probable repunte de casos a finales de junio, las autoridades municipales pretenden instalar un refugio COVID con apoyo del sector salud para coadyuvar en las acciones de atención. Más de 100 pacientes de hemodiálisis se manifestaron para exigir al Hospital General de Zona Nº 4, IMSS, en Celaya, sean trasladados ahí y no en la ciudad de Querétaro, a donde los habían enviado, ya que esto les genera mayor gasto y es difícil de solventar. Aunque fueron escuchados por directivos del IMSS, solo les dijeron que el personal de León son los que pueden decidir. Ante esta respuesta, los manifestantes esperarán a los directores de León y en caso de no llegar a un acuerdo, bloquearán el bulevar Adolfo López Mateos. Empleados del C4 que resultaron infectados por coronavirus en su lugar de trabajo presentaron una denuncia penal en contra del alcalde de León, Héctor López Santillana, y el secretario de Seguridad Pública del municipio, Mario Bravo Arrona, por el delito de peligro de contagio. La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la República, también incluye a otros ocho funcionarios, entre ellos el director del C4 y el director de Normatividad Laboral y Relaciones de Trabajo. Al interior de dos maletas fueron localizados restos humanos debajo del puente vehicular que conduce a la comunidad de San José Agua Azul, en Apaseo el Grande. El hecho fue reportado poco antes de las 7 de la mañana por comerciantes que se instalan en los alrededores. De manera extraoficial, se dijo que la víctima era un hombre, aunque esta información no ha sido confirmada. La gente ya no puede vivir en paz. Esta tarde, en la comunidad de Aldama, en Irapuato, un depósito de cerveza y un negocio de comida fue atacado a balazos por sujetos armados que, tras descargar sus armas sobre la fachada, se retiraron del sitio. El ataque ocurrió minutos antes de las 2 de la tarde, en el depósito Asadas el Amigo, ubicado junto al puente de la carretera de Aldama. Aunque no se reportaron heridos, policías resguardaron la zona, pues se presume que los agresores podrían regresar.